Música Estamos aquí en este importante acto, encuentro de trabajo con los estudiantes que son beneficiados de Fundelacucho. Estamos específicamente reunidos hoy en Juan de Villas con los 350 estudiantes. Son 4.006 estudiantes larenses que han sido beneficiados este año con esta política tan importante, tan revolucionaria, de tanta importancia, sobre todo si hablar de socialismo se trata. Nosotros estamos convencidos, el comandante por supuesto ha sido el primero en educarnos en que ahí está el futuro, está la generación de relevo. Y a esa generación hay que darle todo el apoyo, no solamente abriendo las universidades como lo ha hecho nuestro comandante desde el primer día, sino bueno, complementando esa gestión con estas asignaciones económicas que son de vital ayuda para los jóvenes de más bajos recursos. Hoy veíamos aquí como hay estudiantes de todas las ramas, de todas las universidades. Nosotros creemos que bueno, sin duda alguna organizar a esos 4.006 estudiantes es vital para darle potencialidad y fortaleza al poder popular. Esto es solo imposible en revolución, recordemos que en la Cuarta República era imposible acceder a la educación universitaria, solo los que accedían a la educación universitaria solo eran grupitos y muy pocas personas que tenían el privilegio de obtener esta educación, y mucho menos un programa de beca, porque era minoritario el programa de beca. Hoy por hoy el Estado reconoce todas las luchas que ha venido haciendo el sector estudiantil a nivel universitario, y reconoce esas luchas dándoles este programa de beca para fortalecer todas las luchas estudiantiles, para fortalecer a las comunidades, a los jóvenes de las comunidades. Antes estamos privados de eso, hoy tenemos muchos beneficios, muchos recursos, no tanto a este nivel estudiantil, sino también a nivel político, comunicativo, social.